Muy buenos días. En las imágenes de satélite de la tarde de ayer podemos apreciar cómo la actividad de chubascos y lluvias se localizó en gran parte del país, principalmente hacia localidades del interior y sur. El mayor acumulado por las redes de estaciones meteorológicas se registró en Batabanó, en Mayabeque, con 54 milímetros en menos de 6 horas, lo cual califica como lluvia fuerte e intensa para nuestro país. Las precipitaciones continúan estando asociadas al fuerte calentamiento del día, también condiciones favorables en la atmósfera media y alta, y el tránsito de una onda tropical por los mares al sur del territorio nacional. En una imagen ampliada de satélite meteorológico podemos apreciar cómo a esta hora predominan los nublados medios y altos sobre gran parte del archipiélago. La mayor probabilidad de lluvias continuará estando en horas de la tarde, pero sin embargo, en la mañana tendremos que estar parcialmente nublado, y nublado ocasiones en zonas de la costa norte, centrale y oriental, también en la isla de la Juventud, donde pueden ocurrir aislados chubascos y lluvias. Ya en la tarde se nublará en gran parte del archipiélago, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, también tormentas eléctricas, que harán a ser numerosos en la región oriental, donde también pueden ocurrir lluvias fuertes a intervalos. En la noche tendremos que todavía estará parcialmente nublado y nublado en algunas localidades de la región oriental, donde pueden ocurrir aislados chubascos y lluvias. Los valores de temperaturas máximas durante la tarde de hoy se mantienen cálidos, entre 31 y 34 grados Celsius, aunque pueden ser superiores en algunas localidades del interior. Ya en la noche los valores de temperatura ambiente estarán entre 23 y 26 grados Celsius, aunque pueden ser inferiores en algunas localidades del interior y sur. Los vientos serán variables débiles durante la mañana y en la tarde del nordeste al este, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje al sur de Pinar del Río y de la Isla de la Juventud y poco oleaje en el resto de las costas. Así que en resumen, continuamos con chubascos y lluvias en horas de la tarde. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima.